Grupo de Oro Presenta Las agrupaciones de artesanos Y con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Para empezar de estas 37 marcas A cumplir el segundo tiempo del juego Asimismo, comentó que aproximadamente son 20.500 Las personas registradas Que dependen de forma directa de la Casa de las Artesanías Siendo 100.000 artesanos los que dependen de forma indirecta Comentó el director general Con imágenes de José Hernández Información de Sandra Arias Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Gracias por ver el video.